de la poderosa Radio América. Finalmente se conoció la lista definitiva para los dos Juegos de la Verdad que sostendrá la selección de Honduras en octubre contra sus similares de Costa Rica y México. No queda margen para el error. Atrás quedaron todos los malos entendidos, todos los errores, todas las desconcentraciones. Ya quedaron atrás. No hay tiempo para más. Lo que Honduras necesita en este momento es ganar y ganar, nada más. Honduras es básicamente la misión que queda. No importa cómo, no importa de qué manera, no importa quién haga los goles. A Honduras solo le restan seis puntos y debe obtenerlos a compra del lugar. Jugando bien, jugando malo, jugando bonito. Obviamente, jugando bien es más fácil lograr los resultados. Pero no siempre se obtiene de esa manera. Honduras tiene contra Costa Rica un clásico centroamericano que será muy complicado. Además recibe una selección de refugio clasificada que probablemente venga como un cuadro alternativo. Por lo cual es una incógnita pensar en el desarrollo de ese encuentro. El deber nuestro, como prensa y de misión, es apoyar a los muchachos. El deber de ellos y de su entrenador es lograr los seis puntos, esos mismos que han perdido a lo largo de la eliminatoria. No queda mañana. Nos jugamos el todo por el todo. Y el último boleto a Rusia. Ojalá que la suerte nos acompañe. Abrazo y gol para todos. Y nos seguimos escuchando aquí en nuestra videocolumna de Radio América.